En su toma de protesta como candidato, Alfredo del Mazo aseguró que el Estado de México no debe verse como un botín político electoral, porque quien no lo conoce no tiene derecho a gobernarlo. ¿Se habrá mordido la lengua? ¿Qué se tomó Alfredo del Mazo antes de salir a dar su discurso en medio de connotados priistas? Sí, los mismos que han gobernado este Estado por más de 80 años. En su arenga, en un escenario en el que la única figura fue él por la división de los operadores del tricolor, del Mazo sostuvo que a los mexiquenses hay que respetarlos. Insisto, ¿se habrá mordido la lengua? ¿O el respeto para él significa tratar de comprar conciencias, como ha sucedido en los últimos días donde más de 100 millones de pesos se han dispuesto para apuntalar su candidatura en todo el territorio mexiquense? ¿Respeto es regalar apoyo con fines electorales? Respeto es tener memoria. Y si usted sabe quién ha gobernado el Estado de México durante 80 años y no ha hecho nada para mejorar las condiciones de los ciudadanos, ya sabe qué hacer.